Rosa Amelia Rivera Saavedra, mejor conocida como Rosy Rivera, la hermana menor de la diva de la banda, se lanza como cantante y los haters estallan en su contra. Tal parece que Rosy considera que ya es tiempo de mostrar su talento al mundo y lo hace difundiendo lo que sería su primer sencillo musical titulado Me Gusta Estar Contigo, tema de Juan Gabriel y que también interpretó el finado Sergio Vega, siendo esta la versión en la que Rosy se inspiró para grabarla con su propio estilo. Obviamente las comparaciones con su sobrina Chiquis no se han hecho esperar, siendo el género del regional mexicano en el cual la abeja reina lleva años picando piedra al cual Rosy intenta entrar con su nueva canción. Ha sido inevitable que los internautas ejerzan su libertad de opinión en los comentarios, siendo sumamente críticos y duros con la hermanita de Jenny Rivera. Pues hay quien se atreve a asegurar que Rosy no está soportando el éxito de Chiquis en la música, que se le nota la envidia y hay hasta quien dice que ella siempre quiso ser Jenny Rivera. ¿Qué tal? Por otra parte Rosy Rivera comentó con Piolín la posibilidad de más adelante grabar un dueto con su hermano. Lupillo Rivera y qué opina él de su reciente incursión a la música. Si voy a ser artista no sé, no tengo plan, mande. Oye Rosy, pero te vi mija en la estrella de tu hermosa hermana Jenny Rivera y estaba Lupillo ahí. ¿Lupillo ya escuchó tu canción Rosy Rivera? No, no sé, no sé, no sé, no le he dicho todavía. Él cuando salió de la casa me llamó, era una llamada personal que me gustó mucho, que fuera algo, con Lupe yo nunca hubo como un pleito, era como un distanciamiento por cosas, nos dimos un tiempo y cuando me llamó, cuando salió de la casa tuvimos una plática muy bonita y ya cuando nos dimos en la estrella ese abrazo fue muy muy hermoso para mí, muy sanador. Y luego me habló en mi cumple y pero como me vine para acá, o sea, se lanzó la canción y ya tenía planeado a las vacaciones. No, no he hablado con él, no, no, no sé todavía. Le voy a hablar para ver qué piensa. Oye, ¿te gustaría cantar una canción con Lupillo y Rivera, un dueto? Oh my lord, es que para mí Lupillo es uno de los mejores, en serio, soy fan desde niña, desde 20 mujeres. No, no, desde antes de eso. Creo que mi voz está muy nueva, no tengo el músculo tanto como Lupe y uno tiene que tener cuidado de cantar con alguien que canta mucho mejor que tú, porque luego se apaga la voz. Eso sí le he aprendido, que uno, hay niveles y Lupillo está en otro nivel, obviamente. Sí, no sé, no sé, no lo he pensado, la verdad. Como te dije, amigo, no tengo un plan. Esto fue porque salí, salí de Top Chef y me quedé con esa espinita de cantar ahí. Sí, era solamente cantar en Top Chef. Ese era el plan, era aviéntate que no te dé miedo. Y había cantado Diana, Pancho, Pati, Coronel y dije, pues yo también, ¿por qué no? Sí, y era solo eso. Después, ya que canté, dije, pues voy a grabar la canción y así, pues así como sin querer, queriendo o queriendo, como decimos. Por eso no he planeado con o duetos o cosas así, aunque sí he platicado con alguien de un dueto, pero no es de mi familia. ¿Con quién platicaste recibir de un dueto? Tengo una amiga, tengo una amiga, no lo quiero decir todavía porque no me ha dado permiso ella, pero tengo una amiga muy especial, muy hermosa, muy talentosa. Y ella, ella me, pues estábamos en eso en que, ah, si no quieres sola, pues conmigo, para que no te dé miedo. Y dije, no, pues si lo voy a hacer, lo voy a hacer sola. Y hay una canción muy, muy, muy bonita que ella me ha enseñado, muy hermosa, que tal vez la lanzamos, pero quiero planearlo primero y luego venimos aquí al show contigo las dos y te la presentamos. Pero no, no, ¿quién es Ana Bárbara? Imagínate, no, también ahí hay, ahí hay también niveles, ¿no? Ana Bárbara es una estrella desde siempre y hermosa y chula, es la reina del grupo, pero no he platicado con ella. No, no, no es Ana Bárbara. Creo que también sería mucho para mí. Pero, pero no, no, mejor ni empieces a decir porque luego te digo y no te quiero decir. Oh, bueno, me tienes que decir cuando ya lo sepas. Aquí la gente lo está escribiendo ya en Instagram, arroba el show de Piolín. Quién posiblemente pueda ser tu amiga, este, pero Diana Reyes. Amo a Diana, Diana es gracias a ella que se lanza esta canción, gracias a su sinceridad, ella es mi amiga sincera allá en Top Chef, nos hicimos muy, muy buenas amigas. Y gracias a ella se lanza esta canción, se lanza Quiero Estar Contigo porque ella y David Salomón, no sé si has visto el show, y Polo y Carolina Tejera me dieron ese ánimo para, para perder el miedo porque sabía que ellos me iban a apoyar. Y a veces no necesitas el apoyo de todo el mundo, con tal de que tengas esos pieles, y sí, me apoyaron muchísimo. Y cuando le dije a mi papi, estaba tan orgulloso que ella, aunque me quería rajar, no podía, porque le dije, papi, ¿qué cree? Que voy a cantar en Top Chef, que va a salir este viernes, para que lo vean. Y él muy, muy, muy feliz. Dije, no, aunque ya me quisiera rajar, no puedo, porque los ojitos que hizo mi papi fueron un regalo para mí. Entonces, te vamos a ver por Telemundo este viernes, para que la vean por Telemundo, la cadena de Telemundo. Entonces, felicidades, mi reina, porque la neta, esta canción es un pedacito de la canción, para que no vayan a cortar aquí la transmisión en Instagram. Ah, sí. Hablar de amor, de ti, de mí, sonreír, porque te quiero, yo sé que me quieres, amo, muchas gracias. Hemos llegado ya al final de este video, si te gustó, dale like y compartir, es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo, este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole click a la campanita, para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video, y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante, no olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!